Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La provincia de Río Negro estuvo presente en esta edición, en este primer día de la edición de la Expo Turismo de Comodoro Rivadavia. El primer día, como bien lo decís, es de la ronda de negocios, donde no solamente participaron referentes del sector privado, sino también destinos turísticos de la provincia de Río Negro, que tuvieron en esta ronda de negocios, encuentros con operadores, no solamente de la provincia de Chubut, sino de toda la Patagonia, así como también del vecino país de Chile, y además varias empresas mayoristas que han venido para empezar todo lo que tiene que ver con la comercialización de los productos de la Patagonia. Es importante que la provincia participe y que acompañe, no solamente a los municipios, sino también a los operadores turísticos, para que puedan afianzar vínculos, y no solamente posicionar a la provincia, sino también incrementar todo lo que tiene que ver con la actividad turística de cada uno de los destinos que la comprenden. Como parte de la Municipalidad de Viedma y del Envitur, del Ente Mixto de Promoción Turística de Viedma, Ente Joven, recientemente creado, que tiene en vista también integrarse con otros municipios, y es en parte lo que venimos a encontrar en esta ronda de negocios. Hacer contactos estrechos con colegas de proximidad, de municipios de proximidad, y encontrarnos también con otros vendedores de productos, como para contar nuestra oferta, previo a lo que es los dos días de apertura al público. Viedma, como ciudad capital de la provincia, siempre hacemos la misma referencia, estamos en la región este del mapa del territorio río negrino, y como particularidad, conformamos comarca turística también con Carmen de Patagones, otra ciudad vecina, y si bien estamos atravesados por el Río Negro, que complementa también la oferta urbana, hay un cinturón periurbano, rural, del valle inferior del Río Negro, productivo, del cual salen la mayor cantidad de avellanos, o sea, frutos secos también como producto exportable, y la región atlántica, a muy poquitos kilómetros también, a apenas media hora de vehículo, lo que amplía notoriamente nuestra oferta, no solamente como balnearios en temporada alta, sino para desestacionalizar en el resto del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!